Pues, buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra campaña de las islas. Estoy viendo si hemos perdido alguna, yo creo que no, salvo que estas de Asturias por algún motivo cuenten. Vamos a mirarlo bien. Y efectivamente cuentan, o sea que habría que invadir a Asturias en algún momento para pillar esto. Ok, luego todo esto está bien, esto está bien. Aquí nos va a faltar recuperar Córcega. Y Chipre lo hemos perdido también. Ok, pues Chipre es lo más prioritario para que no se lo coma el Bizantino. Aquí no hemos perdido nada. Cosa que doy gracias. ¿Y este quién coño es? Mi hermano. Y si lo mato yo no heredaría esto. He reclutado a mis ejércitos. Porque estamos en una guerra. En la que este tío nos está atacando por el condado de Cefalonio. Ok. Vale, no le caemos demasiado mal a los consejeros. Creo que eso está bien. ¿Qué somos? Marcial. Marcial no sirve de una mierda, tío. Marcial no sirve de absolutamente nada, tío. Para salvar la partida. Vamos a poner asuntos extranjeros. Este tío es decente en administración. Y de heredero vamos a poner... Mi heredero jugable y vasallo. Que es este hijo de puta de Sicilia. Vale. Y las rebeliones van a ser por absolutamente todo. A ver en cuanto se actualice esto cómo se queda. Vamos a tomar concubinas. Podría transferir uno de estos. Y el Rey Skodino nos apoya. Vale. ¿Dónde coño está mi ejército, tío? Aquí, pero ya le hemos vencido. ¿Quiere asediar esto? Bueno, a ver. A ver en qué se queda todo esto. Dios santo. Este puto juego me va a matar por dentro, tío. Cuando estamos cerca de conseguir el logro. Que nos quedaban dos guerras contra Bizancio. ¡Pum! Se muere. Y a chuparla. Vale. En principio se levantan los independentistas. De la libertad me da un poco más igual. El tema es que nos odian muchísimo, tío. El tema es que nos odian a muerte. Y estos... Estos aún serían salvables. A ver si podemos pillar lo de los regalos. No creo que nos dé tiempo, ¿no? ¿Cuánto tardan en levantarse? Doce meses. Y este al menos parece que es débil. Si consiguiera alguna alianza... Nos hemos quedado con Holmwick y con Sund. Que a saber qué coño es esto. Ah, bueno. Esto lo manteníamos de antes. Pero aún así es tremenda mierda, en mi opinión, ¿no? Están haciendo algo mis consejeros. Este no está convirtiendo nada. Tío, lo que me da rabia de como tardemos mucho en atacar... Es que Chipre se lo van a comer, tío. Y Chipre me lo quiero comer yo, obviamente. Me gustaría acabar con esto cuanto antes. Expira la compañía mercenaria. ¿No hay órdenes militares, Asatrus? ¿What? Esto espero que vaya más o menos rápido. Entonces, la idea es bajar las tropas, esperar a que se recuperen y rezar. Es que igual deberíamos mantener alguna... Y rezar para que tengamos tropas suficientes para que no se rebelen contra nosotros los de la libertad. A una mala, pues no nos va a quedar otra que dar alianzas y rezar un poquito. Me obligó a ser concubina. Venga, por Dios. 23 meses los independentistas. Esto son 5 meses. Joder, qué locura, macho. Estamos en 7.000 hombres. Es que claro, se nos han ido los mercenarios. Y esto igual ya no nos sirve cuando lo tengamos, ¿no? Pero bueno. En fin, disolvemos tropas. Hacer una piedra rúnica. Voy a hacerla por si acaso algún día de estos salta el logro, ¿sabes? Ya que tenemos tanta familia por todas partes. Vale. Podemos regenerar hasta 10.000 tropas. Eso sería la polla. 20 meses, 2 meses. Es que el problema es que la libertad salta ya. Reino de Waradogu. Francia Oriental. Novgorod. Novgorod es lo que más me convence que no están en guerra. Tengo pasta para sacar algunos mercenarios. Pero bueno, estamos un poco en la mierda. Ya os lo digo. Lo bueno que tenemos a todos nuestras concubinas embarazadas. Pagar rescate. Venga. Quiero dinero porque vamos a tener que sacar mercenarios bastante seguro. Si al menos no se levantasen los independentistas estaría bien. Y esto no lo voy a bajar ni de coña. Vale. Van a tener una de tropas que flipas. Van a tener una de tropas que flipas. En fin. Vamos a defender la capital. Voy a llamar a los miembros de la casa. Rey de Chipre. Si el cabrón tiene 100 soldados. Es que lo conquistaríamos tan fácil. El de Irlanda ya me da más igual. Tiene 300 soldados. Ojo. A mi aliado. Vamos a llamarlo también. Una duquesa por aquí. 2000 soldados. Not bad. Voy a gastar lo del renombre, tío. Sinceramente. Ya me da igual. 800. Aquí creo que cualquier hombre va a bastar. Jedi-san. Se ha llamado a todos. ¿Y qué coña ha sido de los homes vikingos, tío? Ah, aquí sé que aparecen. No estoy en guerra contra alguien de fe hostil. Y si declaro una guerra a alguien de fe hostil, ¿puedo sacar a los homes vikingos? Porque eso estaría bastante bien. A ver cuántas tropas tienen. Vamos a verlo ahora. Si podemos dar alguna alianza más sería muy clave. Unos 20.000 soldados. Es una absoluta barbaridad. Y no puedo sacar a los homes vikingos. O sea que necesito algún aliado más como sea. No sé si tengo a alguien de la familia. No puedo formar alianzas con nadie, ¿verdad? Un tutor, rescates, encarcelar criminales. Pero rescates por dinero puede estar bien. Rollo este, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí se acumulamos todas las tropas. La idea es eso, sacar algún mercenario y rezar porque en batalla defensiva y eso ganemos, ¿no? Lo que estoy pensando, igual podríamos hacer una guerra pocha contra alguien por un condado o algo así, que sea pequeñito y aprovechar para sacar mercenarios, ¿sabéis? El de Irlanda, para haber que darle caña. Vale. Con suerte estos vienen a la capital. Voy a sacar ya a los mercenarios. A ver. Esta banda galesa, por ejemplo, 400 de oro. Me convence bastante. A ver dónde van. No van a mi capital. Vale, y el que está liderando, ¿quién es? El de Uppsala. Ojo, es que Uppsala está muy tocho, tío. Y aquí encima los van a alzar los independentistas, que esos ya me dan bastante rabia. Venga, eso es. Ve a mi capital, ve a mi capital. Perfecto, esto es lo que queríamos. Y un nuevo hijo. Que vamos a casar automáticamente. Con el reino de Laponia. Muy bien. Y lo vamos a llamar a la guerra. Que nos eche un cable. A ver si les pillamos aquí. Debería ser una batalla muy buena para nosotros. Defensivo acaban de desembarcar. Van a reforzar, pero deberíamos ganar igualmente. Perfecto, un 5%. No es mucho, la verdad. Pero está bajo en esto. Y aquí van a desembarcar ellos también. Vamos a atacarles. Y aquí atacan también. Ahora les atacaremos también. Igual, que no les de tiempo a reforzar, por favor. Perfecto. Y atacamos aquí también. Y hay que poner un nuevo mariscal. Que se ha muerto, vaya por Dios. Nos odiaba el pavo, o sea que nos la suda. Vale, como de loco sería ir ahora a asediar Upsala. Nueva alianza, por Dios. Esto es Wordogu, que hemos hecho que no. Estos están en guerra también, no nos interesan. Estos están en paz. Así que algo harán. Digo yo. Vale, mientras no se levanten los independentistas. Está bastante, bastante bien. Vale, puedo llamar al nuevo aliado o no se han casado, ¿no? Bueno, da igual. Vale, vamos a echarnos un poquito para atrás. Que están trayendo más y más tropas. ¿Qué tal vamos? 13.000 contra 26.000. Ya está, chicos. Let's fucking go. Ya si jugamos defensivamente. Que obviamente me molaría mucho a asediar Upsala. Lo bueno que les meteremos todos en la cárcel. Y deberíamos estar tranquilos durante una buena época. Yo quería solucionar esto por la vía diplomática. Pero supongo que no ha sido posible. A ver si nos vuelvan a desembarcar en Holmwick. Holmwick. Que me gustaría seguir mejorándolo, por cierto. Vale, aquí es buena batalla y vamos a ir a hacerlo. Van con todo ellos. Igual no tenemos refuerzos suficientes. Creo que no tenemos refuerzos suficientes. Vámonos para atrás. Tienen muchísimos hombres juntos. Espero que pasen hambre. Igual van en mi capital. No, no sé dónde coño van. ¿Vuelven ahora? A ver, vamos a tener paciencia porque aquí estamos mal de suministros. Persona comprometida puede casarse. Puedes casarte, hombre. Puedo llamar a alguien más. Ahí está. Vale, voy a separar los ejércitos que están a punto de quedarse sin suministros. Y creo que esto ya es un peronizador importante. A ver si van a mi capital o donde sea, ¿sabes? Y si les debilitásemos un poco más, pues ya nos aventuraremos a ir a Upsala. Pero de momento no nos interesa. Vale, y vuelven, parece ser. Están muy bajitos ya de suministros. Mueven todas las tropas juntas y van a volver a asediar esto. Vale. Si se quedan sin suministros, vamos a atacar. Vale, se pegan con los locales. De algo servirá. Vale, yo creo que estarán muy cerquita de quedarse sin suministros. Lo malo es que el asedio va muy rápido, tío. Va avanzando bastante rápido el asedio. Los mangoneles, por cierto, siguen ahí, ¿eh? O sea, siguen progresando. Vale, yo creo que tenemos tropas suficientes para ganar si la IA nos apoya. Vamos acercándonos. Voy sin general, por cierto. En un ejército grande. Aquí podríamos atacar. Es colina. Yo preferiría atacar aquí. Que va a ser batalla defensiva para nosotros. Vale, ojalá. Vale, uno está sin suministros ya. Vamos a esperar hasta marzo. Mierda, se mueven. Están sin suministros. A ver si les pillamos. Deberíamos darles bien. Ah, no hemos pillado a todo el ejército. Lástima. Lástima, lástima. Bueno, 45%. Let's fucking go. Ah, les hemos pillado aquí, mierda. No contaba con ello. Pero oye, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Empezamos perdiendo, pero menos mal que esto a la IA reforzando. Así que de locos. Igual asediamos algo por aquí. Va a ser más seguro, ¿no? Plan asediar estas cositas. Rollo luster. Que se retiran cerca, creo. Bueno. Vamos a asediar esto. Que podemos encarcelar a alguien, ¿no? Creo que va a ser lo suyo. No don de diplomacia. Voy a pillarlo en los regalos. Aunque la verdad que nos da un poquito igual ya. Y este hombre lo vamos a separar. Vale, me voy a aventurar. Ahora que esto ya está más o menos... Ostras, que nos atacan aquí. Vale, pues nada. Nos olvidamos. Vamos con todo aquí. Dios, lo van a acabar súper rápido. Corred, 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 corred. Corred. Mierda. Estos van solitos. Les tenemos que pillar. Van sin comida, tío. Esto va a ser una soberana paliza. Ahí está. Masacrados. 80%. Y esto nos da oro también. Y vamos a intentar pillar... Ah, vale. A estos se les ha bloqueado el camino. Pelean aquí también. Perfecto. Vale. 81% está muy bien. Me voy a calentar y voy a hacer aquí un edificio, tío. Tomar por culo. Vamos a celebrar estas batallas. Ya quedamos bien de dinero. Vale. Vamos a asediar. Aquí. Me parece perfecto. A ver si mientras me vienen a asediar Hornwick o alguna movida. Vale. Y nada más terminar esta guerra tenemos que ir rápida por Chipre, tío. Antes de que nos la quite el bizantino. ¿Quién coño sea? Vale. Vale. Vuelven a asediar ahí. 84%. 84%. Se nos van a caer los mercenarios, pero yo creo que no nos lo podemos permitir, que se nos vayan. Está ya bastante sentenciada la guerra. 86% y me van a asediar Hornwick efectivamente. Vale, pues pasamos de ese asedio y vamos a combatirles ahí nuevamente. Están bien de suministros, pero son muy poquita gente. Así que deberíamos poder ganar. Ah, ya les han pillado a nuestros aliados. Perfecto. 90%. Ok. Vale, están bastante derrotados. Vamos a asediar alguna movida. Y ya está. Ya nos olvidamos del todo. Vale, Chipre dime que un... Ya has sido invadido, Chipre. Es que me cago en la puta madre. Qué mala suerte tenemos, tío. Ni siquiera lo ha conquistado Bizancio entero, tío. Joder, qué rabia, coño. Es que... Dios mío. O sea, ya lo sabía yo eso, tío. Pero, coño, de la madre. Vamos a casarnos con el reino de Francia Oriental, que no tenemos alianza y son bastante potentes. Francia Oriental son estos. No son de nuestra dinastía, ¿no? Hubiera estado guapo. Vamos a llamar a la guerra. Obviamente no vamos a mover un dedo por esa guerra. Y creo que con esto ya debería terminar la guerra. En breve estamos al 99%. Perfecto. Vale. Vamos a disolver las tropas. Chipre, es que me cago en la puta, tío. Qué rabia, coño. Vamos a tomar Stony, que sea. Qué rabia, tío. En fin. Ole, la reina está embarazada. Vale, hay que invadir Morai. Hay que invadir por esta isla de aquí. O esta isla. Esto será un ducado, seguramente. Estamos en 74. Nos vamos a pasar, fijo. Si es lo que llevo diciendo cada capítulo. Pues al menos nos quedamos con esto, yo qué sé, tío. Si es que el problema... El problema, bajo mi punto de vista, es que son muchas guerras a Bizancio, tío. Que ya no está tan fuerte como antes, que es cierto. Pero, coño. Son muchas guerras a Bizancio. Y ahora, por ejemplo, si nada más empezar con este personaje hubiéramos podido ir a la guerra con Bizancio. Pues dices... Coño. Ya está, ¿sabes? Pero no es el caso. Vale, 100%. Venga. ¿Qué hacer esto rápido? Va, el control está 100 aquí ya. Ok. Está 100 en nuestros territorios. Ni siquiera es nuestro esto. No sé si estoy en una guerra defensiva. Ducada de Nicosia contra estos tíos, ¿no? Vamos a defender un poco. Hasta que acaben. ¿Y esta otra cuál es? Gran Ducada de Chipre. Han metido una guerra santa. Bueno, como son defensivas, deberíamos estar bien en cualquier caso. A ver. No hay bastante gente en alguna, ¿eh? Pero bueno. Aquí voy a atacar Moray, tío. Recrutado a mis ejércitos. Voy a acelerar estas guerras de alguna manera. Estos atacantes están aquí. Y estos... Estos traen bastante gente, en realidad. Me están asediando aquí. Voy a mandar... A nuestro ejército. A partirles, a ver si llegan. A ver si llegan. Y coman los mangoneles, porque los quiero sacar, ¿eh? Ocho años. Vale, en ocho años los sustituiremos por lo que sea que tengamos de asedir. O nos esperamos a tener más hombres de armas. Que también puede ser una... Una solución. ¡Olé! Esto me da rabia, tío. Que se nos fuga así la gente... Vale, el INN... Es experimentada. Nos ha costado muchísima pasta. Vale, y parece que nos mejora. Perfecto. Y estos no sé dónde coño van a asediarnos. Vale. Ya deberíamos ir aquí. Aunque parece que se van. Vale, hay que atacar a Irlanda. Hay que atacar a Moray. En cuanto tengamos paz. Que una paz va a ser en breve. Si la otra debería ser medio pronto también. Vale. ¿Les pillamos? Ole. Tengo el aprendizador de desembarco, pero... ¿Qué más? Ah, bueno. Se nos ha ido justo. Vale. Una victoria por ahí. Y hoy nosotros aquí hemos ganado también. Nada. Vamos a esperar a ver si nos asedian algo. Vale. Tenemos tropas, al menos, tío. Yo que sé. No es el fin del mundo. Parece que Irlanda está siendo atacada. Sería muy buen momento para quitarles Creta. Lo que les queda aquí. Vale. Vamos a poner aquí a este hombre. Ahí se acaban pronto estas guerras, tío. Porque nos dan igual. Mira, aquí nos están asediendo justamente. Vamos a traer a nuestras tropas. Holmwick de una de pasta que alucinas, tío. Me gustaría hacer más edificios. Pero ya vamos a meter más desarrollo aquí, desde luego, ¿no? Ahora voy a esperar un poco. Acabar la guerra. Porque ahora mismo estando en guerra, pues hacer edificios es un poco... Intear, ¿no? Entonces... Casi mejor, ¿no? Nos podemos pillar y aplastar, por favor. Vale. Vamos a poner esto que nos da opinión de los vasallos. Lo que pasa es que creo que han de ser colegas. En plan, han de ser amigos. Que no es súper interesante, pero bueno. Así al menos vamos avanzando. Y pillamos ese estilo de vida o lo que sea, ¿no? ¿Qué les deberíamos hacer mierda? Ole. Lo bueno es que nos da pidad y de todo hacer batallas. O sea, es la caña. Ay, Bizancio, que ganaste, tengo. 85. Y nos da dinero hacer batallas también. O sea que... Brutal. 91%. Vale, deberían estar a puntísimo de acabar estas guerras ya. Ambas dos. Vale, sí que voy a hacer ahora el edificio en Hornwick. Esto nos da tiempo de asalto hostil. Eso es que tardan más en asediarnos, ¿no? Está bien. Ya los siguientes me dan un poco igual, tío. O sea, los mangoneres están brutales. Ducado individual de Jure. Pero esto ya nos da un poco igual. Límite de dominio nos da un poco igual. Lo del desarrollo podría estar bien, ¿no? O los soldados de la casa. Sí, ¿no? Por tener más hombres de armas y tenerlos más chetos. Realmente los soldados de la casa. Bueno, 99%. Venga, por Dios. Ahí hay una guerra afuera. Y la otra debería terminar en breves. Esto no sé ni dónde está. Estos son los que estaban a tomar por culo. Están aquí. ¿Les asediamos? Va a ser muy caro asediarles. Prefiero esperar pacientemente a que llegue a 100% el warscore. Podríamos pagar algunos rescates, ¿no? Que nos vayan mandando. Quiero decir, así sacamos oro y tal. Que los mangoneles va a haber que pagarlos. Quiero meter un mogollón de mangoneles. Mangoneles por doquier. Es lo que queremos en esta campaña. A ver. Esta es mi hermanastro. Venga, vamos a casarlo. Este es el que hayamos casado con una duquesa o algo así. A ver, no me estén asediando por ahí. Noventa y ocho. Noventa y nueve y cien. Perfecto. Vamos. Vale. Disolvemos. Y vamos a atacar a Irlanda. Que es nuestro hermano. Puedo invadir reino, ojo. Pero no voy a hacerlo, obviamente. Mis derechos. Ah, mis derechos son todo, pero no. Quiero simplemente un condado. Muy pequeñito. Que no molesta a nadie. Vamos incluso con el ejército local. O sea, no hay ni que estresarse aquí. Unos 2.500 hombres deberían bastar. Sí, mientras vamos acumulando dinero. Ey, ¿qué es esto? ¿Por qué no acepta? Ah, ya se han casado. Perfecto. Perfecto. Bueno, esta está encarcelada. ¿Le podría revocar? Ojo. Ganaría... ¿Cómo se llama? Estrés. Pero solo ganaría estrés. Y nos lo quedamos. O sea, me parece de locos. Vamos a intentar desestresarnos haciendo caza o algo. Y ya está. Está bien aquí el control. Ole. Otro ataque de estrés. Hostia, estoy a nivel 3. Tío, no quiero que se me muere el personaje ahora, por el amor de Dios. Wow, se dio el objetivo de guerra y se queda en 5%. ¿Qué cojones? Vamos a asediar la capital. Hay que hacer algo, tío. En plan, ahora nos vamos de peregrinaje o hacemos alguna movida porque... Joder. A ver, que termine esto. Está muy tocho esto, ¿eh? Para subir. Patio de armas. Y esto... Cadalsos. No creo que pillemos nada ya pronto, ¿no? No. Lo de los hombres de armas tardaríamos... No sé, probablemente unos 30 años o algo así. Pero bueno, con los mangoneles me voy con un canto en los dientes. La verdad. Tengo aquí los hombres de armas, sí. A ver, al menos ampliaríamos el resto también, que me gustaría bastante cambiarlos. Vamos... Sidguna, ¿eh? Ha vuelto a nuestras manos. Seguir mejorándolo. Y aquí hemos ganado la guerra, perfecto. Recuperamos a Jacio. Y disolvemos los ejércitos. Vale, a Jacio lo tenemos. Esto no sé qué coño es, pero lo quiero. Conquistar Ducado, ¿no? Que son varios. O solo es uno. Solo es uno. No, solo es uno. Vale, muchas garras declaradas. Probablemente sea un fa del pueblo. Pero... No, yo qué sé. Pensaba que iban a ser varias islas esto. Y solo es uno, así que de lujo. ¿Este quién es? Un conde, tío. Mete aquí un... Una rama cada vez. En fin, no me voy a quejar porque... Esta gente probablemente haga... Eh... Otra vez ganamos estrés. Estoy por meterme por aquí, tío. Vamos a hacer esto para ganar menos estrés y tal. Que este personaje está estresado. Me da estrés declarar guerras. Igual me da estrés declarar guerras, eh. Como somos generosos y yo qué sé, tío. Flagelante. Flagelante encima es malo para la salud. O sea que... Guau. No hay nada más que asediar, tío. Bueno, algo por aquí. No me ha venido aquí a asediar, ya os lo digo. Eh... Tengo el objetivo pillado. Y mi hermano, el rey, Frederick. Que es el de Irlanda. Bueno, el de Irlanda... Que la cree, ¿sabes? O sea... Sin problema. 40%. Ah, me han atacado, fíjate. Y nuevo legado dinástico. Toma ya. Pues eficiencia en persecución. Menos coste casus belli. Y... Más puntos de retirada. Perfecto. Estamos sacando mogollón de... Renombre en esta campaña. Lo cual está guapo, guapo. Me hace gracia que tengamos como Irlanda del norte. Me atacan. Otra vez. No sé con qué... De dónde sacan esas tropas, la verdad. Y estoy sin comida, así que vamos a salir de aquí. Vámonos aquí, por ejemplo. Y me van a volver a atacar. Así que vamos a por ellos. Vamos a esperar un pelín para pillar comida. Y este es el nuevo heredero jugable. Haz medidas drásticas. Creo que se muere mi hija por el tifus. Ole. Síntomas de la enfermedad muy reducidos. Con esto deberíamos ganar ya esta. 100%. Vale. Estamos en... 83. O sea, ahora mismo nos pasaríamos. Otra vez he ganado estrés. Me cago en la puta madre. Vamos a flagelarnos. Vamos a hacer una cacería. También nos quita estrés la cacería. Y haremos un banquete. Vale. Un banquete. También nos quita estrés. Perfecto. Y no sé. Haremos probablemente una peregrinación también. ¿Sabes? Ole. No quiero ganar estrés. Ni de coña. Estoy viendo si hay alguna opción que nos quitase estrés. Pero no ha sido el caso. Este heredero casi lo podríamos liberar. ¿No? Ya que le caemos bien. Pero igual le caemos mal. Entonces, yo qué sé. ¿Sabes? Vale. Y para rescate. Venga. Venga. Vámonos de peregrinación también así sacamos lo de peregrino. La hacemos muy larga. Venga. Más piedad. Bueno, tengo bastantes territorios ahora, por cierto. A ver, podríamos aumentar el desarrollo en nuestra capital. Típica cosa. Típica cosa. Que nos puede venir bien. El control en ajacio que es nuestro, ¿no? Y que lo convierta. Ah, bueno. Ya estamos convirtiendo en Messina. Se convierta. Vale. Tengo 15.000 tropas por mí mismo, tío. Mola. Bien. Perdemos más estrés. A ver si bajamos de nivel de estrés estaría bastante guay. ¿Qué años tenemos? Pues que ya tenemos 51 tacos. Es que habría que ir ya a atacar a Bizancio. Ah, realmente. Bueno, estas islas creo que no hacen falta. Realmente. Solo nos queda eso, atacar Bizancio, ¿no? Por varias guerras. Hombre, ahora está liadillo. Claro, es que si de por derechos pudiéramos pillar varios de golpe, ¿sabéis? Pero no es el caso. Claro, es que va a haber que hacer dos guerras por estas mierdas. Por estas putas mierdas. O sea, la guerra ideal sería por las islas del Egeo. ¿Por qué tienen tantos aliados? 27.000 hombres. Probablemente nosotros tengamos también todo eso. En alianzas. Probablemente. Vale. Voy a ir aceptando estas cosas. Porque suelen estar bien pagados. Vale. Ahí está. Hemos perdido más estrés. Es lo que queríamos hacer. Pero es que lo ideal sería quitar las islas del Egeo. Ahora que estamos más o menos tochos, ¿sabéis? Ole. Yo es lo que haría. No sé cuántos aliados tenemos. O sea, dice que estamos similar o es inferior la suya o algo así. Similar. Claro, lo ideal es que ponga inferior ahí, ¿no? Vale, este está comprometido. Con este no estamos aliados, ¿no? Que es Francia Oriental. Creo que menos... No, sí que estamos aliados. Este somos nosotros. Esto es un ducado. Que le podemos llamar también, ¿no? Está bien. Y tú... Ducado de Canarias. Pero este es mi vasallo. ¿Qué sentido tiene eso? A ver, le subiría la opinión, ¿no? Por aliarnos con él. Con este gran príncipe. Vale. Ole. El tema es que si vamos a por las Islas del Egeo es una guerra bastante hardcore, ¿eh? Invadir reino. Invadir reino. Si tuviéramos un imperio podríamos sacar otro logro con eso, por cierto. Ducado de Islas del Egeo. Inferior. Vamos a acumular dinero. Vamos a acumular dinero, probablemente. Lo malo es que nos llamarán a alguna guerra. Pero vamos a intentar acumular unos 10... Un... Unos mil de oro, ¿sabéis? Esto es lo que no quería, que nos llamasen a guerras. Porque luego nos piden responsabilidades. Y nosotros no sabemos de eso. Mira, es que Sitguna es súper bueno, tío. Quería más edificios, pero bueno. Eh... Yo qué sé. Desarrollo está bien. Molaría mucho ir con los mangoneles, que los tenemos a puntito de sacar. De hecho, en 14 meses. Mira, me voy a cargar esto ya. ¿Dónde está? Me voy a cargar ya los onagros. Y meteremos aquí los mangoneles a tope. Cuesten lo que cuesten, vamos. Aquí no sé qué vamos a pillar. Los estudios, ¿no? Es que me gustaría completar esto. En plan... En plan... Vivir todo lo que podamos con este personaje, tío. Que vamos muy bien de momento. Y me da bastante pereza que se nos muera, tío. Me da bastante perecía. Entonces... Estaría bien, ¿no? Que sobreviva en la medida de lo posible. Entonces... Sé que esto rentaría mucho. Pero ya lo pillaremos cuando terminemos por aquí. Si es que terminamos. Si es que nos da la vida. Y si no, pues mira. Tampoco nos vamos a... A enfadar, ¿no? ¿Este quién es? Es mi hermanastro. Esto nos daría alianza. Este ya tenemos alianza. Con Lusacia. No, pues bueno. Nos van a llamar a la guerra, pero bueno. Vale, esto sale en... Cuatro meses. Vamos a pasar rápido el tiempo. Iremos a por los hombres de armas ahora, ¿eh? Ahí está. Mangoneles, perfecto. Soldados de la casa. Diecinueve años. Yo creo que será un poco antes, pero bueno. Eh... Vale. Mangoneles. O sea, los onagros eran 0-2 al día. Los mangoneles son 0-3. Ojo. Y creo que los onagros habían dejado de ser efectivos. O sea que de locos. ¿Dónde están? Nos metemos a tope. Sé que son un poco mierda, pero bueno. Yo qué sé. Y aquí podríamos cambiar los bondi por algo, probablemente, ¿no? Pero bueno. Eh... Vamos a esperar a que se recuperen. Vale. Y vamos a atacar a Bizancio. Ahí está. Están en una guerra, tío. Es cuando mejor vamos a poder. Vamos a ir a por las islas del Egeo. Es lo que más le va a debilitar. Inferior, teóricamente. Ya sabemos cómo van estas cosas. Vamos a levantar a todos nuestros ejércitos aquí. Y vamos a llamar a todos nuestros aliados y a todos los miembros de la dinastía. O sea, vamos a llamar a todo el mundo esta guerra. Porque los puntos que sea que nos cuesten, los podemos recuperar. Al rey de Novgorod también. El rey de Novgorod, ojo, ¿eh? Aquí llamo a todo el mundo. Me da igual las tropas que nos traigan. Ahí está considerando la propuesta. O sea, tenemos a nuestra familia en Novgorod. No me voy a quejar de eso. ¿Y esto por qué no lo puedo llamar? Por lo que sea, ¿no? O sea, que estamos en Novgorod. Poggers. Tío, debemos tener bastantes piedras runicas hechas en esta campaña. Sé que se puede mirar el progreso de las piedras runicas mirando el shape. Pero tengo miedo de corromperlo, ¿sabes? Porque hay que abrirlo con el notepad y tal. Y me da un poquito de miedo, la verdad. Sufriendo asalto. Oh, no. Anyway. Vale. Islas del Egeo. Islas del Egeo, chavales. Son muchos territorios. Es una barbaridad ingente de territorios. Y no sé cómo coño lo vamos a hacer. Esta es probablemente la guerra más hardcore que tenemos que hacer. De momento vamos a esperar a nuestros aliados. No sé si tenemos alguna alianza más que hacer. En principio no. Y no hemos tenido más hijos. Creo en principio tampoco. ¿Dónde salen mis mangoneles? Ahí están. ¿Facción peligrosa? Turba campesina, mierda. Claro, hemos declarado muchas guerras ofensivas. Pues eso es lo que hay. Fijaros la cantidad de pasta que tenemos. Esto es porque salen. Ah, tengo alguna otra guerra por ahí, ¿no? Bueno. ¿Qué tal estamos? Ellos tienen 30.000 hombres y nosotros 45.000. Pero ellos tienen mucha ventaja defensiva. Entonces, da un poco igual esa ventaja inmediata que tengamos, la verdad. Creo que lo ideal sería esperar a que ellos nos vengan a asediar. La verdad. Esperamos a que ellos nos vengan a asediar. Peleamos y después ya irnos a asediar. Pero como están liados en otra guerra, pues no sé cuánto podrían tardar. De hecho, me acabo de acordar que puedo reclamar a mis homes vikingos. Que la verdad que pueden ser bastante, bastante clave. Y vamos a empezar a asediar... Lidiar... Cositas. A ver, los homes vikingos que se vengan aquí, por ejemplo. Este es bueno en asedio. A ver, tengo unos que tienen los mangoneres. Pues estos que se vengan aquí a rodas. El de Siracusa que se venga aquí. Y este otro que se venga aquí, a Cárpatos. Así más o menos podemos estar posicionados. Me preocupa el dinero bastante. Bueno, están en guerras entre ellos, tío. Vale, esto es lo importante. Igual podría quitar algunas tropas y meter mangoneles, ¿sabéis? Más mangoneles. No sé si nos dejaría. Río, quitar estos que es que ya no son tan buenos. Y meter aquí mangoneles como locos. Y no sé, ya pediremos... Vamos a pedir más rescates o lo que sea. También si ganamos alguna batalla obtenemos bonus. Vale, ahí van llegando mis aliados. Esto es una alianza más de aquí a unos meses. Se está gestando una alianza. Vale, y voy a pedir... A este le caemos bien. O sea, liberamos a este, ¿no? Mira, le caemos bien. Voy a liberarle. Este también. Si en general ya le caemos bien al personal, tío. Pues ya está, ¿sabes? La reina. La reina de Irlanda. Toma ya. Sé que nos podía pagar algo más de pasta, ¿eh? A ver qué tal van los mangoneles. 20 de 50. Los reclutaremos y los traeremos aquí a ayudar en los asedios, ¿vale? A ver, veo bizantinos en la costa. Veo bizantinos en la costa. 9 al mes. A ver. 25 de 50. 30 de 50. Hay que esperar unos pocos meses más. Me da un poco de rabia que se nos vayan a levantar campesinos, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Aquí perdemos suministros. Sí, porque hay exceso de tropas. Vale. Entonces tenemos que asediar esto, esto después, ¿no? Lo de Naxos. Lo de Nachos. 50. 40 de 50, que diga, perdón. Un par de meses. 45. Los levantaremos y los vamos a juntar todos. Están los campesinos. Pesados. ¿Dónde han surgido? Aquí. Vale. Si yo recluto aquí a los locales, o todo lo que tengamos aquí, espero que salga algo más que los vangoneles. Igual les podremos derrotar. Vale, aquí está nuestra nueva alianza, chicos. A ver, Franconia. Estos ya están. Estos también. Emirato de Cabu. Estos están jodidillos. Ducado de Lusacia ya están. Jaldon de Mecklenburg. Mira qué bien. 4.000 hombres. Más para la causa. Ole. Le llamamos a la guerra. A ver cuántos nos salen aquí. 36. Y los mangoneles. O sea que no nos sirven. Vale. Pues nada, vamos a traerlos aquí. Vamos a juntarlos con el... Con el resto de ejércitos de asedio. No ha nacido enfermizo. Vale, esto lo vamos a terminar, eso sí. Iremos a Naxos ahora. Lo que pasa es que en Naxos va a ser un poco difícil posicionarse. Eso es Jerusalén, ¿no? En general va a ser difícil posicionarse en esta guerra. Vale. Vamos a Naxos. Tú aquí también. Es que es complicado defenderlo, ¿eh? Defender estos asedios. Pero los necesitamos, entonces... Una por otra. Aquí igual me asedian. Igual me atacan. Vale, aquí están los bizantinos. Unos 20k. Están en algún follo en ellos. Si están aquí en una... Defensa... En una guerra civil. Eso es bastante tocho. Eso es bastante, bastante tocho. ¿Puedo apoyar yo esto de alguna manera? Sí. Puedo meter aquí gente. Y aquí también puedo meter gente. Vale. Después de esto tendríamos que tomar Kios. Que Kios yo creo que ya es más defendible. Sí, todas estas ya son más defendibles. Las sensibles son estas de aquí. Vale. Ojo. 100 mangoneles, ¿eh? Flipas. Voy a ir volando aquí el asedio. Vale. Termina en 8 meses. Bueno, podría ser peor. Vale. Aquí me están asediando los de Jerusalén. Eh... Vamos a limpiarlos. No sé si desembarcar ahí a lo bruto es lo más interesante en realidad. Pero bueno. Estos no han desembarcado. Ah, que esto es una fortaleza también. Joder. Vale, pues nada. Vamos a ir haciéndolo ahí poco a poco. Vale. Eh... Mi prisionero y heredero jugable lo podemos liberar también. Vamos a hacerlo. Necesitamos tener ingresos monetarios. Y estos vamos a seguir persiguiéndolos. Que aquí nos podemos hinchar a sacar puntuación masacrándolos. Va, está avanzando poco a poco. Ahora mandaremos más tropas aquí a Tera. Que no es un asedio tan importante. Pero bueno, es... Coño, un asedio que hay que hacer. Me preocupan los rebeldes igualmente. Pero bueno. No sé. Si podemos mandar un pequeño ejército por ellos o algo. Sería clave, la verdad. Mandar a esta gente aquí un momento. Que se van a hacer más gordos. Pero hay que acabar con los de Jerusalem. Antes de que embarquen. Vale. Hemos terminado este asedio. Perfecto. Vamos a mandarlo... Aquí ahora. Vale. Y vosotros os sacamos. Se debe ir bastante rápido. Nuevo de erudición. No es posibilidad de contraer dolencias. Y de que nuestros cortesanos lo hagan también. Bien. Perfecto. Vale. Seguimos aquí masacrando a esta gente. Vale. Y creo que han sido aniquilados. Creo. Vale. Vamos a por lo de Ajacio. A ver dónde van los rebeldes. Vamos a perseguirlo con este ejército. Y en cuanto acabe esto vamos a desembarcar ya aquí en Jonia. Bien. Bien lo tenemos. Vale. ¿Qué más hay que asediar? Kios. Pues venga. Vamos a Kios. Kios está aquí la fortaleza. Tú aquí. Aquí. Vale. Y tú aquí si puede ser. Ahí más o menos estamos bien posicionados. Mierda. No hemos acabado con los de Jerusalén. A ver si acaban nuestros aliados con ellos. Con suerte. Y no sé dónde coño se han ido los rebeldes. Creo que van a nuestra capital. Pues nada. No nos queda otra que seguirles o sacar mercenarios. Creo que lo suyo sería sacar mercenarios en realidad. Pero bueno. Como no me fío de que ganen. Vamos a ir hacia nuestra capital. Y ya traeremos esas tropas más tarde. Teríamos estar bien por aquí. Vale. Aquí están los bizantinos. Todo el grueso del ejército bizantino. Vale. Lo importante es este asedio ahora. Apoyaremos cualquier batalla. Esto termina en cinco meses. Vale. Si no nos joden demasiado los putos rebeldes esos. Que ya era normal que nos salieran la verdad. Pero bueno. Es que lo malo que aquí es difícil que lleguemos a reforzar. Redacción de crónicas. ¿Qué es esto? Vamos a hacer... Nos cuesta menos prestigio los casus verde. Y si podemos hacer conquistas de Ducados de Jure. Que nos da absolutamente igual en esta guerra la verdad. O sea, lo que nos importaría sería poder tirar varios casus belli de golpes. ¿Sabéis? Y no es el caso. Vale. Aquí estamos petando a los rebeldes. Y hemos ganado la guerra automáticamente. Perfectísimo. Podríamos reclutarle de soldado o algo así. Pero bueno. Vale. Vamos a traer aquí nuestro otro ejército. Esto está a punto de terminar. Y no creo que tenemos que asediar Eolia o algo de esto. Entonces vamos a ir viendo. Creo que nos quedan bastantes cositas. No. Nos va a faltar esto de aquí. No me gusta tener las tropas tan separadas, eh. Vale. Yo iría poco a poco, tío. En plan... Vamos a tener las tropas más o menos juntas. En plan... Ya que tenemos todo lo importante ocupado. Vamos a ir asediando esto. Y vamos avanzando hacia el norte por tierra. ¿Sabéis? De esto que tengamos todas nuestras tropas juntas. Por si nos atacan. Y en cuanto traigamos el ejército lo desembarcaremos por aquí. Rollo que podamos apoyar rápido. Vale. Ojo que se mueven. Se ha fugado un alcalde. Bueno, los alcaldes no deberían dar demasiada pasta. Desembarcame aquí mejor. Bueno. Aquí. Mayoridad de Ketimund. Pues casate, bro. Muy bien. Vale. 38%. Ahora iremos a esta de aquí al norte. Vale. Focea. Y poco a poco. Lo vamos a ir asediando todo hasta pillar a habidos. Habido. Habido. Puede ver. Me pregunto si habrá alguna decisión cuando tengamos todo lo de las islas. En principio en el logro. En este logro. En español. Indica que no nos podemos pasar de tamaño de señoría. 80. Pero en la versión inglesa no lo indica eso mismo. Entonces ojalá no tengamos que deshacernos de nada, ¿no? Pero por desgracia seguramente nos tengamos que deshacer de algo. Esta es mayor de edad. Se puede casar. Pues que se case. Ole. Bueno, ellos van matando hombres por ahí, ¿no? O sea, ya tienen 24.000. Nosotros tenemos 46k. En teoría estamos por encima. Y nos falta de asediar lesbos y ávido. Esto no sé si va a haber algo en mar. Bueno. Vale. Más alianzas en potencia. Vale. Vamos a ávido. Igual nos quieren liberar algo ahora, ¿eh? Ahora se viene a liberarnos algo. Tenemos bastante asediado. Ávido ya es parte del casus veli. Luego estaría lesbos. Lesbos en teoría asediamos todo de golpe. Una vez asediemos esto. Euboea igual nos lo pide también. Creo que es península realmente y no es isla. Pero igual nos lo pide también el logro. Voy a mirarlo. Porque eso sería otra guerra. No. No, no, no. Solo nos quedaría Chipre y Creta, tío. Lo cual me da mucha rabia. Pero bueno. Estamos cerca, tío. Cada día estamos más cerca. Y eso mola. Pero claro, van a ser dos guerras. Si pudiéramos presionar varias de Yure de golpe. Meteríamos por esto y por esto. Y ya estaría, ¿sabes? Rey Germano cautivó. Tras el asedio de Cefalonia. Me han asediado aquí. Vaya. Dios, de hecho. Nos ha bajado muchísimo el Warscore. Heredero capturado. ¿Puedo marcar de heredero a otra persona? A mi hijo. Ya no es mi heredero, ¿no? O sea, ya no está mi heredero capturado. Supongo que no cuenta, sí. Estaría guapo. Pero bueno, no cuenta. Joder, pero nos ha bajado muchísimo el Warscore. Qué perezano, ¿eh? Vale, y con Lesbos ya tendríamos todo asediado. Obviamente molaría tomar Constantinopla bastante. Lo bueno que mis aliados están suicidando aquí las tropas. Creo que se le va a hacer. Aquí tenemos más alianzas en potencia. Si queremos o necesitamos, en principio no vamos a usarlas. Creo que el prestigio nos puede venir bien. Hemos perdido una guerra por ahí, pero no sería nuestra. Aquí, ¿qué tal vamos? Es que 100 mangoneles y aún así pone que el nivel de fortaleza es demasiado alto. O sea, probablemente sean de la siguiente era o algo así, ¿sabes? No, los soldados de la casa van a estar muy bien. Vamos a chetar todas nuestras divisiones de hombres de armas. A ver, podríamos atacar a lo bruto por aquí. Probablemente ganásemos con la cantidad de tropas que llevamos, pero... Vale. El estrés está siendo un problema con este personaje, ¿eh? Hay que seguir progresando en el estilo de vida de... De... De la medicina. Para intentar no morirnos pronto, porque... Joder. Este duke nos llevamos bien con él. No, porque nos odia. Sin reformar y rival. Vaya, pues hay poco que hacer por ti, bro. Vale, pues lo que se me ocurre es... Es eso. No sé. Aseriar Constantinople ahora o pegarnos con estos a lo bruto. Que creo que sería lo más interesante realmente, por la diferencia de tropas. Que bueno, ellos están perdiendo hombres, pero nosotros también. Porque son un poco mongolines nuestros... Vasallos, ya lo sabéis. Lo que podemos hacer es sacar aquí más hombres. A ver si sale alguno. Vale, pues tenemos todo el Cassus Belli ocupado. Aunque nos están liberando aquí. Vamos a atacar. Va, este aserio es muy rápido. O sea, ya podemos correr. Y eso, se me ocurre eso, atacar. O esperar a que nos asidien algo. A ver, en teoría el Warscore va ya positivo para nosotros. Es cuestión de tener paciencia. De no liarla. Digo, me gustaría bastante que no estuvieran matando hombres ahí. Porque no sé cuántos hombres nos habrá matado ya esto. O tenemos 50.000, teóricamente. Pero eso, otra idea es empezar el aserio de Constantinopla. Vamos a perseguirles. A ver dónde van. No pueden ir demasiado lejos, ¿no? Ahí está. 51%, que ya sería 100% si no me hubieran capturado el heredero. Entiendo, claro. Heredero capturado, pues fíjate. Sería bastante cheto podértelo cambiar en plan... Haberle dado, no. Que en verdad tengo otro heredero. Y el juego que hubiera dicho... Ah, pues vaya. ¿Qué hacemos, tío? ¿Atacamos? Otro don de erudición. Let's go. Penalización de salud, estímulo masivo. Oh, 100%. No sé muy bien por qué, pero 100%. No sé, igual se ha escapado mi heredero de la cárcel o algo así. Pero oye, no nos quejamos. Es nuestro, el ducado de las islas. Vale, entonces. El tema ahora... El tema ahora es que hay que volver a atacarles. Y hay que atacarles por estas dos islitas. Y eso lo podremos hacer en el 34. Vale. Y este hombre tiene 54 años. Y luego tenemos 92 de posesión de señorío. O sea, que habrá que liberar cosas. Mira, por ejemplo, todo esto de aquí lo liberaremos de golpe. Esto de aquí lo intentaremos liberar de golpe en plan... El ducado de Suecia, ¿no? Sin intentar quedarnos con las islas. Pero... Pero veremos, ¿no? Porque desde luego es complicado. Desde luego es complicado. Esto de aquí también nos sobra muchísimo territorio. Esto de aquí lo podemos tener fácil. No nos dolería en absoluto. Y no puedo hacer ninguna piedra después de esta guerra, tío. Un pedro rúnico. En el 32, mira, nos queda poquito. Vamos a hacerle caso. Un pedro rúnico. Obviamente. Acaban de introducir un diario de desarrollo... Ah, vale. Estoy... Vale. No, no. Estoy trolling. Estoy trolling. Vale, vale. Nada, acá anden a hacer un diario de desarrollo del hobby 4, pero es un poquito trolleado. Y aquí me han bajado el control. Vamos a subirlo. Y voy a llevarme bien contigo, ¿no? Que te caemos mal. Pobre hombre. Vale, y a este hombre también le ha dado un regalo. Estén un poco contentos. Trabajen más alegremente, ¿no? Vale, el tema es que no podemos hacer más edificios aquí. En Uppsala probablemente lo podamos hacer, pero nos da igual. Ole, perdemos estrés. ¿Podemos hacer alguna cacería o algo de eso? Ole. Esto quiero. Quiero tener cero unidades de estrés. No nos interesa. Queremos vivir mucho y tranquilos. Y este hombre... Bueno, es generoso. Yo creo que no debería tener problema... ¿No? O sea, de hacer ciertas cosas. Bizantino sale todo raro, tío. 18.000 hombres, ¿eh? A lo bruto el cabrón. No es asesinable. ¿Qué años tiene? 46. No es muy asesinable, la verdad. Por no decir nada asesinable. Tío, eso nos quedan dos guerras. Teóricamente dos guerras y se acabó. Si no pasa nada raro. Oh, pillamos sabio. Qué de puta madre, chavales. Mirga es mayor de edad. Tenemos más alianzas. Si es necesario. Probablemente haya que renovar alianzas de cada siguiente guerra. Y nada, es que no ha perdido ningún tipo de fuerza el... No ha perdido ninguna fuerza el Imperio Bizantino. De hecho, cada vez está más tocho, tío. Están peleando por aquí. Están atacándoles los de Jedi-san. No con mucha fuerza, la verdad. Pero les están atacando. Una alianza con el Príncipe Carl de Cefalonia. Este es mi vasallo. Vamos a la doy. Una hipernización aquí de exceso de alianzas. Otorgar vasallos a señor legítimo. Canarias, Islas del Egeo. Duques Adriane. Bueno, eso lo podemos hacer, pero... Me da miedo saber quién es esa tal Adriane. Esto es que nos sirvan a nosotros directamente. Mi sobrino el Conde Ragnar de Finlandia. Claro. Finlandia, ya. ¿Y qué coño es Finlandia? Quiero decir, en esta partida. Porque yo tengo mis dudas. Claro, el tema es esto, ¿no? Por ejemplo, este tío, el rey... El rey Raffindorn. Fijaos la cantidad de territorios que tiene. O sea, es una locura. Si damos independencia a este tío, pues nos vamos a ir a la mierda. A ver cómo lo hacemos, tío. Tengo bastante intriga. Por saber cómo lo vamos a hacer. Celebridad. Mira, menos ganancia de estrés, por favor. Tiempo de ataque de nervios me gusta. Que a veces se estaquea. Podríamos haber pillado lo de las treguas. Pero estaría como mal, ¿no? Al terminar esto está muy bien. Luego si pillamos científico alguna cosa. Soldados de la casa lo tenemos en 10 años. Que eso va a estar de puta madre. Vamos a acumular dinero. No tengo nada en que gastarlo de momento. Quiero decir, vale, podríamos ir mejorando Sidguna. Pero siendo que lo podemos perder, de momento vamos a acumular. Y si nos vemos muy sobrados, lo perdemos, ¿sabes? Pero de momento... Vamos a llamar una cacería. Si progresamos en lo de cazador y tal. No quiero morir, ni de coña. Y había algo más que podríamos hacer en el 32. La piedra runica. Pero nos habremos quedado sin motivo, ¿no? Ah, estamos en guerra. O sea, en cuando terminen las guerras podemos hacerlo. Ya nos ofrecen una concubina. Vamos a aceptarla. Que eso les caerá bien. Bueno, nos quedan dos añitos para volver a ir a por los bizantinos. Bizantins. Bueno, menos 90% y menos 88. Ah, era lo tonto. Tenemos que llevar ya bastantes piedras runicas, ¿sabes? No sé cuántas podemos llevar. Y nuestra dinastía tiene que estar haciendo, tío. Está por todas partes, ¿sabes? Esto era de nuestra dinastía, ya no lo es. Qué pena. Juraría que esto era de nuestra dinastía. De hecho, seguimos ganando bastante. Varios duques y tal, ¿no? Bueno. Vale, este está a punto de acabar también. Vale, pues haremos la piedra y dejaremos el capítulo de hoy. A ver si termina esto. Vería iniciada hace 10 años. Poco se ataca. Ah, bueno, es una guerra defensiva, ¿no? A ver si termina. O lea. 87 parece que el warscore ni suena y baja. No, tiene pinta de que... De hecho, tiene pinta de que va a bajar. ¿Qué hago? Traemos tropas. Joder. Reina fomenta la caballerosidad, toma ya. O sea, que van a perder warscore, ¿no? Entiendo. No mucho. Vale, pues nada. Como esto tiene pinta de que no va a terminar a tiempo. Nuestro objetivo principal va a ser atacar esto igualmente, ¿no? Nada, lo dejamos por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.